Gastón Wright de Civic House, que tiene una iniciativa muy piola que se llama Worker Tech. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Yo me he pedido ser la persona con los mejores lentes de todo el evento y me acabas de traicionar porque tenés una canchera de colores, posiblemente dormiste la siesta, nosotros acá desde la mañana. Muy injusto, muy injusto. Voy a pedir la producción que directamente, no, no importa, vamos a estar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Gastón? Gracias por sumarte. Bueno, un placer, un placer. Me hubiera gustado estar ahí, pero me di la vacuna ayer y estoy como medio liquidado. Así que... Un tope de prioridad estar vacunado con esquema completo. El resto, gracias a Dios, se puede hacer mediante una videollamada. Contanos, Gastón, un poquito qué es esto de Worker Tech. Genial, buenísimo. Bueno, Worker Tech es una iniciativa dentro de Civic House que está apoyada también por el BitLab, que lo que busca es tratar de visibilizar, digamos, todos los debates y el apoyo, digamos, que hay a los trabajadores de plataformas, ¿sí? Digamos, nuestro espacio urbano está cada vez cambiando, digamos, más con drivers, con riders, digamos, personas que trabajan, digamos, trayéndonos la comida, llevándonos de lugar a lugar. Y eso está generando, digamos, oportunidades muy interesantes y, a su vez, digamos, un montón de otras tensiones que tienen que ver con este nuevo formato de trabajo, ¿sí? Así que, bueno, desde Worker Tech Argentina lo que buscamos es no solo poder generar un ecosistema de apoyo, digamos, a los trabajadores Worker Tech, es decir, servicios, digamos, que puedan ir desde seguros, digamos, hasta créditos, digamos, hasta salud, digamos, para estos trabajadores de plataformas, como así también todos los debates alrededor de cuestiones vinculadas con la regulación, ¿sí? De estos trabajadores de plataformas. Así que, un poco lo que busca esta iniciativa que comenzamos ya hace algunos meses y que estamos llevando adelante, digamos, junto con varias personas dentro de Civic House, busca, como te dije, potenciar, digamos, el apoyo a estos nuevos trabajadores. Gastón, por lo menos aquí en la República Argentina, pero posiblemente se reproduzca en otras partes del mundo, es también una realidad en donde está muy marcada por las migraciones, ¿no? Es un trabajo que está, digamos, que es tomado en muchas ocasiones por personas que llegan al país y que necesitan una forma de vida hasta que más o menos se instalan, o incluso para muchas personas es justamente su forma permanente de trabajo. ¿Cómo es esta interseccionalidad, no? También con poblaciones migrantes que en muchas ocasiones, nada, pueden recibir otro tipo de segregaciones o pueden estar minorizadas. Exactamente. Es lo que decís vos. Sí. Lo interesante de este trabajo que estamos haciendo también es empezar a entender un poco los números y estudiar demográficamente estos sectores, ¿sí? Digamos, una parte del trabajo nuestro es de investigación, ¿sí? Digamos, y sumarnos a otros investigadores que en Argentina están estudiando esto. Y hay pocos datos, la verdad. Uno de los datos que están relacionados a lo que vos recién contabas era que en un estudio, digamos, que se hizo en el año 2018, ¿sí? El 80% de todos los trabajadores que vemos en la calle de plataformas eran extranjeros y no eran argentinos, ¿sí? En su gran mayoría, digamos, inmigrantes, digamos, de Venezuela, digamos, o de otros países que usaban este tipo, digamos, de plataformas como para insertarse, digamos, laboralmente de manera rápida. Ahora, eso está cambiando, ¿sí? Digamos, está cambiando y empezamos a ver, digamos, que el porcentaje, digamos, de extranjeros empieza, digamos, a reducir. Sigue siendo, digamos, muy grande, pero a su vez, digamos, el trabajo en plataformas empieza a ser una salida laboral también para personas que viven en la Argentina, ¿sí? Así que es muy dinámico, digamos, y lo que queremos empezar a ver es, bueno, con qué números contamos, digamos, y cuál es un poco la demografía de estos trabajadores. También, por ejemplo, otro dato interesante es que en su gran mayoría son varones, ¿sí? Y por el otro lado estamos viendo un crecimiento también, digamos, del empleo en plataformas de mujeres. Así que este dinamismo que vemos, digamos, en la economía de plataformas es algo que no sabemos hacia dónde va a ir y por eso hay que estudiarlo como un fenómeno y la sociedad civil tiene un rol clave en poder traer soluciones a los problemas que generan, digamos, esta nueva economía. Y es interesante también lo que traes con Worker Tech y lo que trae Civic House al poner, digamos, sobre la mesa este debate. Ahí veo en el chat, hay gente que está, nada, entusiasmada y contenta con que se toque esa problemática. Victoria, por ejemplo, dice, qué buena iniciativa. Porque también un poco es un tipo de trabajo que explotó en la pandemia, ¿no? Como tantos otros sectores en donde de alguna manera, perdón, acompañando, pero son también sectores muy vulnerables, ¿no? Y cualquiera que transite las calles de las grandes metrópolis, además de ver a estos riders con sus cajitas que van llevando, como contás vos, de un lado para el otro, la comida de alguien más, un envío o quizás que nos llevan con sus automóviles o con automóviles alquilados, también son susceptibles de mucha develencia de la calle y de muchos de los accidentes. Aquellos que se quieren interesar por estas cuestiones, como vos estás diciendo, me imagino que están buscando consolidar un grupo interdisciplinario, porque posiblemente haya diferentes personas pensando este fenómeno. ¿Cómo pueden acercarse a Worker Tech y conocer un poquito más de lo que están haciendo? Bueno, en principio, una de las oportunidades que les estamos dando a través del FITS es profundizar mañana, digamos, en entender este mundo de Worker Tech en una conversación que vamos a tener junto con, a las 2 de la tarde, ¿sí? Junto con Erika Molina, que es especialista, digamos, del BID en estos temas vinculados a Worker Tech. Ella tiene una mirada regional, ¿sí? En donde no solo, digamos, ella es argentina, digamos, pero trabaja, digamos, en varios proyectos en la región. Entonces, nos va a ayudar a poder comparar, digamos, cómo se está dando este fenómeno de Worker Tech en diferentes países de la región. Y por el otro lado, vamos a tener la presencia de Diego Amondaray. Diego Amondaray es un emprendedor, digamos, que creó una plataforma que se llama Nipi, ¿sí? Y que es una plataforma de servicios a trabajadores Worker Tech. Es decir, él ha creado esa plataforma para brindarle a los miles y miles de trabajadores que hay en la Argentina y en el resto de América Latina, acceso, digamos, a servicios, digamos, que van desde cómo pueden abrir una cuenta bancaria, un trabajador de plataforma, digamos, a cómo poder en un mismo lugar, digamos, tener consolidada, digamos, los ingresos de distintos tipos de trabajos de plataforma, poder acceder a créditos, digamos, poder acceder, digamos, a otros tipos de beneficios que son claramente, digamos, las situaciones, digamos, que hoy los trabajadores Worker Tech, digamos, tienen como problemáticas cotidianas. Así que creo que el primer paso de poder entender en profundidad este fenómeno que se está dando en todas las regiones, participar mañana a las 2 de la tarde de este conversatorio, en donde el objetivo es introducir a aquellos que estén interesados un poco estos debates, digamos, y qué está pasando en América Latina y cuáles son las soluciones que desde la sociedad civil y desde los startups tecnológicos se están dando a los desafíos que tienen estos trabajadores cotidianamente. Tienen funcionando perfecto, ¿eh? O sea, no. Genial. Gastón Wright de Civic House, de la iniciativa Worker Tech. Muchísimas gracias. Mañana, entonces, a las 2, dentro de el amplio espectro de actividades que estamos viviendo y distintas iniciativas que estamos viviendo aquí en el FITS 2022, tenemos una nueva cita. Mañana a las 14 para hablar sobre estos nuevos actores sociales que están en las calles, que están en las ciudades y que exigen también que los volvamos a pensar y reflexionar. Gastón, muchas gracias por tu participación. Ojalá que la vacuna te pegue poco. Y quedate que hasta las 6 tenemos un montón de actividades, ¿OK? Excelente, gracias. Chau, chau. Nos vemos mañana.